hola buenas como están yo soy Alicia y bienvenidas a un vídeo nuevo el día de hoy les traigo el destripamiento máximo del calendario de Lancome y no saben las ganas que tengo ya de ver todo su contenido y de chismeando aquí un poquito con ustedes todos los productos estoy demasiado feliz demasiado llena de energía este calendario ya me había llegado hecho si de paso lo tenía y guardado lo estaba mirando con ansia viva sobre todo porque quería conocer su contenido y hacerlo aquí con ustedes pero estaba esperando que me llegaran las luces nuevas tenía muchísima ilusión de estrenar en las luces y que este vídeo se vea pues en full hd que tenga muchísima nitidez así que bueno bellezas ahora sí sin más preámbulo y con esta ansia viva por ver todos los productos vamos a comenzar pero antes de comenzar quiero recordarles que en este canal hay vídeos nuevos todos los martes los jueves y los domingos a las 3 de la tarde hora española también decirles que este es el último calendario de adviento que van a ver de este año me he comprado uno del año pasado lo que quiere decir y como se los mencioné hace varios vídeos si es la primera vez que me ves te recomiendo que te suscribas y si te gusta este vídeo dale like a la gente que ya me viene siguiendo desde hace un tiempecito yo siempre que hago los calendarios de adviento al final los celebro con un sorteo y eso es lo que va a pasar yo creo que ya el próximo vídeo que grabé será el del sorteo así que bueno bellezas estén pendientes porque ya este es el último calendario de este año que abro ahora sí sin más preámbulo comenzamos y tengo el calendario que es una belleza absoluta le voy a quitar esto de aquí sin verlo mucho porque aquí detrás está el destripamiento máximo te ponen aquí las figuritas de todo y yo no quiero no quiero no quiero spoilers quiero tener aquí tranquilidad y sobre todo sorprenderme con cada una de las cajitas así que voy a tratar de quitar esto a ver voy a dejar aquí ahora sí listo quitamos esto de aquí que detrás viene todo el mega spoiler bueno bien ahora sí vamos a abrirlo vamos a ver el calendario y no puede ser más bello qué belleza vamos a quitarle este plastiquito protector está hermoso y por eso me he maquillado así con estos tonos azules porque el calendario viene literal así a diferencia de años anteriores en los que siempre venía con la torre eiffel esta vez viene así guau es que en lancome se toman las cosas del calendario en serio bien esta belleza me hace acordar ahora que ya obviamente ya está la navidad y todo eso es como que aquí puedo poner el belén bueno no lo quiero mover mucho porque me da miedo que se vayan a abrir las cajitas aunque vienen todas muy bien pegadas porque he estado aquí haciendo los malabares para hacer también la portada del vídeo y esto no se ha movido es buena señal antes de comenzar a abrir el calendario quiero recordarles que cuando yo pedí este calendario lo pedía perfumerías club o perfumes club bueno les estaré dejando con la imagen por aquí me dieron varias muestritas y esas las vamos a ver en la parte final del vídeo sobre todo por si te interesa ver todas las cositas que me llegan donde extra por la compra del calendario vamos ahora sí con el día número uno las cajitas se quedan fijas no los poquitas pero bueno y esas vamos con el día número uno aquí está el día número uno esto es un perfume sí es un perfume uy vean esta belleza por favor se las acerco me encanta porque estos son de poner en el bolso son súper fáciles de llevar quiero que también resaltar un poquito que me hice las uñas con motivo del calendario y todo no tenía dorado si no me los hubiera puesto este perfume de aquí trae 8 mililitros y es la vievel vamos a pasar ahora sí con el día número 2 y está por aquí ahí tiene la pestañita para jalarlo y yo estoy metiendo la uña a lo salvaje no puede ser lancome hidra sen gel crema una crema en gel hidratante de 15 mililitros y las cremas en gel me gustan muchísimo yo sobre todo las utilizo más que nada en el verano que es cuando necesito este tipo de fórmulas porque se absorben perfectamente huelen delicioso y vamos a pasar así al día número 3 y voy a jalar la pestaña es que esto es súper fácil de abril y yo me he estado de abril y yo me estaba complicando la vida pues yo les digo que esa pestañita que tiene es que no tienes ni que meter la uña ni nada este calendario piensa en todo y cada vez va mejorando este el día número 3 es el lar energy 300 peptide cream una crema anti aging también en su formato de 15 mililitros vamos a pasar al día número 4 que justo estaba aquí debajito del día 2 este viene así es un perfume vamos a ver este es el tresor lo sé perfectamente este sí que se repite del año pasado este perfume para mí no siento que sea el adecuado siento que sí que huele bien pero para mí no yo a mí me gustan los que son más dulzones estos son como que mi onda pero bueno bellezas aquí está este inclusive de los calendarios anteriores que tenía los iba juntando y se los di a mi mamá y le encantó mi mamá estaba feliz con su perfume tresor vamos ahora sí con el día número 5 está por aquí ay qué bonito este ven que se puede ver ahí es en cajoncito oh wow mención aparte para la cajita lo bien que está dispuesta no se mueven para nada están súper bien pegados al calendario de viento y con esa pestañita extra que tienen como se les mencioné no tienes que hacer ni esfuerzo ni absolutamente nada tus uñas van a permanecer intactas este es un producto en full size y este es el lancome hypnos esta máscara de pestañas también se repite vean esta belleza viene en tamaño full size no lo voy a abrir porque esta no es waterproof entonces le dejo así tal cual el día número 6 justo está por aquí a no este salía con todo empezamos ya con el primer labial y tengo muchísimas ganas de que no se repita con años anteriores este es el 196 de los drama mate de absolute rouge aquí está en la barra y en el swatch vean el tono es como una teja tiene un toque bastante fuerte de naranjita y es completamente mate que bonitos estos tonos son espectaculares la fórmula ya la he probado de años anteriores y me encanta es muy cómoda de llevar y cuando lo aplicas es una seda eso es todo lo que contiene de producto es de mis tonos de estos tonos me gustan muchísimo porque son más oscuritos vamos a pasar el día número 7 justo es en esta cajita y es otro labial vienen seguidos 274 crema también de los absolutos este tono está como para todos los días este ya es más nude y más cremosa la fórmula están muy lindos y me sorprende que hasta ahora no haya venido un rojazo siempre suelen traer un rojo en el calendario pero bueno ahí están está muy lindo este tono está como para todos los días este tiene un toquecito de naranja que me gusta mucho han variado los tonos con respecto a otros años si ven que también ponen dos labiales llevan dos labiales pero son de diferente fórmula este es en textura cremosa y este es mate y me gusta porque van pensando también hasta en eso no siempre te ponen la misma gama no el día 8 justo es una de estas casillas que son más grandecitas no lo van a ver yo creo que no y me viene al revés buena loción hidratante para todo tipo de pieles trae 50 mililitros sí que se repite del año pasado justo hace poquito estaba sacando mis cositas para ir reponiendo conforme se me van acabando y vi este producto así que este se repite el día número 9 viene en estos de aquí en estos cajoncitos y que eres máscara de pestañas la máscara himnos drama de 2 mililitros en el tono excessive black el día número 10 viene también en cajita y es otra máscara de pestañas es en serio lash idol este es en el tono glossy black wow belleza pues ya han salido yo creo que bastante seguidas que en dos casillas seguidas viene una máscara de pestañas es como no me alegra tanto sé que son máscaras de pestañas muy buenas las he utilizado también como para cuando me pongo las pestañas postizas o para las pestañas inferiores sí que he utilizado pero prefiero la verdad regalárselo y que alguien lo disfrute pues al completo tres máscaras de pestañas dos en su formato pequeñito y una en tamaño full size vamos a pasar ahora sí al día número 11 y está aquí es una de estas cajitas grandes qué es esto de la línea absolut el rose 80 una loción brillante y revitalizante es un tónico agitar bien antes de usar pensaba que era así como agua y en realidad cuando lo agitas parece como que tiene una textura tiene una textura más densa cuando lo agitas ganas de probarlo muchísimas sobre todo porque este tónico bueno dice que hay que agitarlo y creo que te deja la piel luminosa por el formato también lo veo aunque parece como si fuera un gel porque la fórmula es densa dice que hay que agitarlo bien este producto es nuevo para mí no ha venido en calendarios anteriores vamos a pasar así al día número 12 ya en la mitad de este calendario creo que lo estoy abriendo muy rápido o se me siento demasiado corto tanta era mi ansiedad por ver todos los productos y ahora siento que estoy como que demasiado rápido vamos ahora sí al ecuador a la mitad del calendario con el día número 12 y este es el lancome le crayon coil en el tono 01 neure esto ya ha venido en calendarios anteriores y pigmenta muy bien y ya lo he usado me gusta pero como les digo no es completamente negro negro el día número 13 viene con el desmaquillante removedor con leche y miel and sweet almond oil esto es almendra aceite de almendra dulce trae 50 mililitros este desmaquillante como siempre las fragancias o los productos de lancome vienen con un aroma muy sutil me gusta así que huele a almendras buscándolo por dos lados y lo tenía aquí es más es de los primeros que he visto el día 14 viene con un fijo en el calendario de lancome este es el advencinific concentré de 10 mililitros este ser un me encanta ya me lo compré en su tamaño original lo tenía de los calendarios siempre lo estoy utilizando siempre es cierto que lo dejo porque luego la piel como que se va adaptando y utilizo otros productos que me funcionan muy bien también pero cuando regreso este mi piel lo nota la verdad es que sí día 15 una crema para el contorno de los ojos de la línea absolut está justo estoy utilizando esta crema tengo también el serum estoy utilizando ambos productos justo ahora en mi rutina los acabo de incorporar me gusta esta crema porque es muy suave es demasiado es muy suave con muy poco producto realmente tienes para todo el contorno de los ojos se extiende perfectamente se funde con la piel tiene una textura que me gusta mucho hidrata muchísimo la zona lo utilizo tanto por las mañanas o por las noches esta crema es un cremón este 35 mililitros y el que estoy utilizando y lo tengo ya en uso también trae 5 mililitros y me gusta este producto es muy bueno vamos a pasar al día 16 justo está aquí y es de estas cajitas grandes tonic confort un tónico hidratante para todo tipo de pieles de 50 mililitros y estos tónicos son como más lechocitos cuando te los aplicas hay otros que también tienen la marca que son como literal agua pero este tipo de tónicos son más lechocitos lo que quiere decir también que cuando te lo aplicas pues se extiende perfectamente me encanta como huelen estos tónicos que bien huele creo que este es el tercer tónico que viene ya en el calendario es como si voy a estar abastecida de tónicos de lancón durante todo el año en el día 17 tenemos el ginefic yukes esta es una crema activadora de la juventud de esta justo tengo el envase grande esta crema activadora de la juventud viene con 5 mililitros bueno amigas vamos a pasar al día 18 y ya viene en estos cajoncitos vamos a... uy por favor qué es esta hermosura hypnos palette en el tono 01 french nude wow vean esto viene en este cajoncito el número 18 y es la paleta vamos a quitarla wow qué envase tan bonito aquí está el nombre lo que pasa es que esto brilla como mi futuro vean aquí está la paleta es bella qué ilusión me hace tener la paleta de lancón aquí en las manos ah es imantada sí es imantada wow qué bonita es no había tenido una paleta de lancón nunca entonces me hacía muchísima ilusión vean es de estas que tienen imán ya estaba yo por meterle la uña no sé qué tengo con esta metiendo la uña y no bueno y esas me llama la atención wow estos tonos están como para un maquillaje así diario viene con el ojito para mostrar más o menos cómo podrías aplicarte las sombras y lo que me llama la curiosidad es que viene con estas que venían hace mucho tiempo yo recuerdo que mi mamá se compraba el maquillaje y venían ese tipo de esponjitas esto para aplicar pigmentos viene bastante bien la verdad yo siempre le encuentro un uso a todo vienen aquí también con el logo de lancón me ha traído recuerdos de mi chiquititud cuando mi mamá se compraba las sus paletas de sombras y venían así igual con estos cositos para aplicar las sombras la veía ella que sigue las utilizaba y le preciosa bueno bellezas emocionada esta paleta creo que una paleta de lancón está rodeando los 80 euros no sé si me quedo corta igual yo siempre les dejo más información de cada uno de los productos pero ahora quiero centrarme en disfrutar en abrir cada una de las cajitas ver los productos esta paleta me llama muchísimo la atención porque no he probado sombras de la marca otros productos sí pero esto no también rubor no probó ningún rubor de la marca para mi gusto esto es para un maquillaje diario y estoy disfrutando mucho de estas paletas que son pequeñitas y donde tienes la cantidad de colores para hacerte un maquillaje diario me gusta tenía unas ganas es la primera vez en el calendario de lancón que viene una paleta qué linda obviamente esta belleza la vamos a estrenar y le vamos a sacar el provecho a mil la voy a tener en el primero de paleta del 2024 en el primero de paleta seguro que la van a ver ahí vamos a estar jugando un montón con esta paleta vean qué bonita es tiene base así que es de plástico no pesa mucho pero me encanta que tiene el imán tiene un relieve el relieve de la flor de Lancome Lancome me quedo súper hipnotizada con la paleta vamos ahora sí al día número 19 el siguiente producto es la vievel esta crema corporal de 50 mililitros me encanta porque esto ya viene a juego con el primer perfume que salió en el día número 1 de 8 mililitros y ahora viene este que huele espectacular me encanta cuando vienen así que piensan que te ponen el perfume y también este producto para el cuerpo entonces es como que la combinación perfecta genial la verdad que me gusta y este producto que bien que lo hayan puesto en el calendario el día número 20 está por aquí ya nos acercamos a los últimos días la cuenta regresiva para que se termine el calendario de Lancome estoy disfrutando mucho de este calendario me gusta la variedad de productos que están viniendo y al final obviamente les daré mi resumen les daré mi opinión con respecto a este calendario viene de la línea absoluta que es la línea más cara de Lancome la crema fondante la soft cream esta crema trae 15 mililitros tienen un vídeo probando todos los productos de la línea absoluta y básicamente si tú te compras toda la línea son como mil euros mil euros en todos los productos bueno esta crema me encanta de que venga esta línea porque es de las más caras esto también literal me dura muchísimo porque se extiende perfectamente en la piel te deja un aroma tan rico la piel luego de aplicar los productos se ve luminosa se ve muy hidratada me gusta esta línea y me encanta este producto el que me salió el año pasado se lo llevé a mi hermana mayor y le encantó le encantó así que a lo mejor está también se la dejo guardadita pero cuando la veas de nuevo bueno pues vamos al día número 21 está justo aquí en esta cajita que es grande y cuando es grande me gusta porque quiere decir que viene un producto así este es el idol la power cream dicho sea de paso que entre la vievel y el idol me gusta más el idol pero no ha venido perfume de esto así que a lo mejor viene espero que venga con su perfume me encanta esta fragancia es que huele espectacular y es de lo primero que se gasta cuando abro el calendario es lo primero que gasto este es el día número 22 justo este si es el idol pero viene en este formato pequeñito de aquí yo quería que venga en su formato así grande como el día número 1 de la vievel pero bueno aquí está el perfume que hace juego con el día anterior en la crema corporal este perfume huele espectacular me encanta me encanta bueno voy a empezar así el día número 23 estoy no por favor este calendario tiene que tener 30 días no 23 vamos a ver el día 23 vean esta belleza el día el número 23 si viene así qué bello guau pues esto un labial pero vean el envase por favor qué bonito qué bonito es este envase por favor guau es de mis tonos absolutamente sí este es el 299 la absolute rouge el french cashmere intimate este labial en su tamaño full size pero qué hermoso es demasiado bello les voy a sacar el otro que vino el año pasado el año pasado vino este de aquí y este es el 274 french tea de los drama mate vean el envase como es de diferente o sea su son iguales pero este tiene un acabado y este otro bien los acabados son diferentes el formato es el mismo aquí en la barra y en el swatch vean el tono que bonito es uy pues estos tonos me gustan muchísimo me sorprende que no haya venido un rojazo de estos que siempre suele poner Lancome en su calendario sí que me sorprende pero el tono es muy lindo este sí que es como un naranja quemado mi descripción de los colores es lo máximo por eso les dejo siempre mucha información de cada uno de los productos sobre todo para que ustedes vean si es un producto que les llama la atención que sientan que vale la pena el precio que están pagando por los productos que van a recibir yo lo que me fijo mucho es obviamente este calendario me gusta la marca he probado ya calendarios pasados y me gusta es un calendario que me gusta repetir y ya prácticamente no solo ver los productos que contiene porque me gusta sorprenderme ya que es un calendario que la verdad tiene muy buena relación calidad precio sobre todo que lo encontré con algo de descuento estaba vendiéndose a 170 euros y lo encontré en rebajas aparte que me dieron regalitos extra que se los mostraré ya en la parte de la final pero estos tonos la línea de sus labiales son bastante buenos tienen hidratantes en acabado mate y aunque sean en acabado mate no te resecan para nada los labios así que muy contenta y esto se va a notar demasiado con todos mis labiales con sus hermanitos ya se va a ir a toda la sección pequeñita de Lancome que tengo ahora sí con toda esta pena pero también alegría vamos a pasar al día 24 vamos a ver qué es lo que nos trae Lancome para su último día para la Navidad con qué nos quiere alegrar la verdad es que la paleta me ha emocionado un montón el labial también es como que de los productos wow que he visto en el calendario vamos con el día 24 lo estoy haciendo larga porque no quiero que se termine pero hay que verlo como todos los años vamos a cerrar con broche de oro y viene este serum magnífico espectacular el Advancingific concentré de 20 mililitros ahora no lo tengo en uso se me había terminado y me viene genial bueno y aquí está el último producto como siempre cierran con broche de oro este es el que en el año pasado estaba en la torre Eiffel que venía ahí debajo de la torre y era muy bonito sacarlo pues este es el día número 24 de Lancome y ya agrupando todos los productos vamos a hacer el recuento de cada uno vienen tres perfumes en el calendario la vievel tresor y dos productos de cuidado tratamiento ya vienen tres cuatro cinco cremas y dos serums este en tamaño de 20 mililitros y este de 10 entonces son 30 mililitros del Advancingific más las cremas tres tónicos un desmaquillante dos lociones corporales idol y la vievel y pasando a maquillaje vienen tres máscaras de pestañas dos en tamaño mini talla de 2 mililitros y esta en su tamaño full size la hipnose tres labiales dos en formato pequeño y uno en full size aquí están los swatches una paleta de sombras y un delineador y col bueno pues ahí están todos los productos que vienen en el calendario de Lancome para este 2023 me gusta el calendario me encanta me encanta que haya variado también en los productos y sobre todo que haya venido una paleta yo he estado googleando la y esa paleta está carísima de parís me gusta la variedad obviamente son tres tónicos y eso es lo único que he dicho como que tres tónicos y tres máscaras de pestaña al menos para mí se me hace como que si tuviera yo las pestañas onduladas y preciosas pues diría genial sería le sacaría mucho más provecho al calendario pero esas máscaras van a pasar a otras manos y algunas será una de ustedes daría que para el próximo año agregarán un rubor porque eso creo que no ha venido antes el rubor y esas cosas no han venido al calendario la paleta estoy muy contenta sobre todo porque voy a probar la formulación ver qué tal queda la paleta los labiales han cambiado bastante de tono sí que es cierto que ha venido un tono un poquito más no ha venido el rojazo de Lancome que en calendarios anteriores sí que ha venido inclusive se ha repetido y lo he puesto en el sorteo pero esta vez no esta vez no ha venido pensaba que iba a venir de de nuevo un rojazo pero bueno no bellezas feliz diciembre espero que lo estés disfrutando mucho yo a título personal pues estoy un poquito a veces me da un poquito de mis bajones porque estoy lejos de mi familia y este año me choca el año pasado estuve celebrando la navidad con mi familia y estaba súper feliz o sea literal era yo una sonrisa andante este año no voy a ir no lo voy a pasar con mi familia y a veces tengo mis momentos en los que estoy pues con mucho más ánimo con menos conforme se vea ya sacando la fecha sé que me voy a poner un poquito más triste pero bueno es parte es parte de este es uno de los calendarios que yo disfruto muchísimo que me gasto todos los productos todos los utilizo me duran durante el año voy intercalándolos con otros productos y me gustan demasiado todos los productos los voy a utilizar claro que sí los únicos que siempre suelo dejarlos para regalitos y esos son las máscaras de pestañas porque yo prefiero que alguien realmente disfrute de esa máscara al completo yo la podría utilizar en las pestañas inferiores pero es como no me hiciera voy a utilizar otra máscara así que bueno belleza si te gustó este vídeo no te vayas sin dejarme tu like que eso me ayuda y me hace saber que este tipo de vídeos te gustan si te gusta el contenido de mi canal lo único que tienes que hacer es darle click a mi carita que te aparece por aquí para que te suscribas y si te perdiste el último vídeo que subí te lo dejo en la parte de aquí para que lo veas cansando darle un click nosotras nos vemos en un próximo vídeo les mando un millón de besos hasta donde quiera que estén y no se olviden que viene ya el sorteito porque este es el último calendario de viento que abrimos para este 2023 bueno bellezas vamos con el contenido extra yo esto lo pedí en la página que ya les he mencionado perfumes club sí y me pidieron estas dos bolsitas me pidieron estas dos bolsitas con obsequios con cosas por haber comprado ahí vamos a comenzar con esto tengo unas ganas de quitarlo todo ya porque yo soy muy ansia y esto lo estaba guardando literal porque quería que grabarlo aquí con las luces que se vea muchísimo mejor lo primero que les muestro vean justo bien desde lancome la vievel este que también ha venido en el calendario de adviento pero este trae 1,2 mililitros que más de armani de giorgio armani el armani coat este se va para mi esposo luego para que no diga que no pienso en él y no les pido cosas seguimos de la marca Hermes este es wow Hermes spray corpse libre de alcohol un body spray será un perfume no? esta muestra si que es más grande trae 4 mililitros de la marca Hermes oh wow esto es carísimo de Paris bien aquí está seguimos con Prada el paradox de 1,2 mililitros este ya lo he probado me gusta mucho huele muy rico de Lancome la Rennergy HCF triple serum esto tiene muchísima publicidad lo he visto mucho en la página y en anuncios lo están lo están promocionando bastante este es el triple serum wow si me gusta el otro pues yo creo que este me va a encantar espero que no porque lo google y es carísimo de Paris esta compra fue para el Black Friday entonces aquí ya por eso saben que tiene ya un tiempito esto aquí que tengo guardada y quería literal mostrárselo para poder usar todo si soy yo de la marca Bioderm Home este es para hombre el Advance un gel crema hidratante en formato gel aquí está una crema para él y yo y también viene la Blue Therapy 5 mililitros vamos a pasar ahora sí a esta de aquí que tenía unas ganas sobre todo porque aquí vienen muestras de perfume pero ya grandes esta es de Adolfo Domínguez la Jasmine Tonka tengo muestras de perfume pero para aburrir y la última muestra es bueno estas de las pequeñitas la Bellist Cosmetics Blur Elixir reduce las manchas de imperfecciones blanquea y unifica el tono de la piel dice que esto blanquea y unifica el tono de la piel habrá que probarlo pues claro que sí espero que con esta pequeña muestra me dé sobre todo para ver un poquito de de algo que haga algo en mi piel sobre todo que aquí tengo unas manchitas que las detesto pero bueno habrá que ver habrá que usarlo oh wow de Issa Laurent el All Overs Foundation una base de maquillaje con factor de protección del 39 no pone pone aquí atrás la LW7 me supongo que eso será el color el tono el color el tono de base y ahora sí bellezas vamos a pasar con lo fuerte vienen estos dos perfumes estos son en tamaño de 15 mililitros el primero es Acqua Di Gio de Giorgio Armani aquí está esto lo dejo porque va a ser para My Love también de Giorgio Armani viene My Way son 15 mililitros esto me gusta muchísimo yo lo quiero abrir porque quiero ver cómo viene el formato dentro aquí está el perfume me lo voy a aplicar de una vez yo soy súper ansias en cuanto no saben las ganas que tenía de echarme este perfume huele dulce huele dulce mi descripción es lo máximo uy que bien huele huele a dulce pero dulce rico estaré googleándolo y como siempre les dejaré muchísima información en pantalla yo solo con decir que huele a dulce me gusta porque a mí estos perfumes así dulzones me gustan más 15 mililitrazos vienen aquí que me va a venir de loco y glamour wow como huele huele muy rico y ya lo último yo pensaba que ya había sacado todo ya lo último que les muestro es de la marca Bioderm el Leaf Plactone Elixir Anti-Age este es un serum uy que bien viene así 7 mililitros se nota cuando vienen de 5 de 7 de 10 este se notaba que era más grande que los otros trae 7 mililitros este tipo de muestras tengo un montón de estos así pequeñitos de serum que los voy sacando los voy utilizando yo a todos les saco provecho o sea no crean que esto se me queda ahí se me pierde no lo utilizo no 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 yo utilizo todas las muestritas que me vienen es más las tengo separadas de serum cremas y todo eso porque si no me volvió y luego digo no tengo eso no tengo lo otro y resulta que compro y no tengo que comprar nada porque ya me vienen tantas muestritas y procuro hacer las compras cuando vienen este tipo de muestras de te damos 10 militallas no sé qué no sé cuántas yo aprovecho obviamente veo que el precio vaya también con su descuento así que bueno bellezas ahora sí este ha sido el contenido extra por si te quedaste aquí y querías ver todas las muestras que me vinieron en la compra estoy muy contenta huelo huelo súper bien ahora así que bueno bellezas me despido voy a recoger a mi chiquitina me voy a pasar a recogerla y les mando un beso enorme si te llegas si llegaste a este punto del vídeo te mando muchísima vibra positiva todo te va a salir genial no te preocupes si llegaste a este punto por favor déjame un comentario lo que tú quieras un emoji lo que sea será siempre bienvenido un beso enorme para donde quiera que estés y nosotros nos vemos en un próximo vídeo bye